Historia de la Televisión Marplatense presenta Tal cual lo prometido, hoy en Historia de la Televisión Marplatense presentamos Boxeo, del sábado 3 de septiembre de 1963 En el viejo querido Estadio Bristol de la ciudad de Mar del Plata La pelea de fondo, Oscar Lucero vs Juan Carlos Turizo Rosarino este último, Lucero Marplatense pelea de fondo A 10 rounds de 3 minutos por 1 de descanso en la categoría Medio Mediano Juniors Los púgiles pesaron, Oscar Lucero 63.600, Juan Carlos Turizo 64.300 Fue un gran festival organizado por el Club San Lorenzo Pelearon en la categoría Mediano a 3 rounds de 2 minutos Antonio Chávez frente a Armando Aguilar En categoría Mediano Alfredo Burani frente a Sabino Ferrero También en categoría Mediano Adolfo Moreno frente a Alberto Carrizo Y Carlos Verdich frente a Mario Salazar Las imágenes que estamos presenciando son de la pelea de fondo Entre Oscar Lucero y Juan Carlos Turizo Barplatense el primero, Rosarino el segundo El valor de las entradas era en el Rinsay 500 pesos Tribuna preferencial 300 pesos Y la tribuna oficial 200 pesos El triunfo fue para el Marplatense en el último Rau por knockout Y las imágenes así lo mostraron En una noche de boxeo en el mítico Estadio Bristol de Mar del Plata Este fue otro informe de historia de la televisión marplatense Con material exclusivo de pivot en el deporte Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video Gracias por ver el video